bueno muy buenos días a todos buenas tardes estamos aquí para el curso de análisis de algoritmos 2 esto es de sexto semestre en el programa de tecnología de ingeniería de sistemas de la universidad del valle semestre 2023 2 ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a contar quiénes vamos a dar el curso que somos Jesús y yo pero ya les iremos bien entonces haremos una introducción que es como una presentación de nosotros del curso de ustedes rápidamente y luego haremos una motivación del curso para que entiendan de qué va a ser y ahí terminamos hoy y digamos los temas del curso como tal empiezan el próximo jueves bien eh entonces empecemos con la presentación ¿Cierto? Eh de los profesores y el monitor de los profesores del curso son el profesor Jesús Aranda no sé si todos lo conocen imagino que todos lo tuvieron ahí de algoritmos 1 entonces eh y yo Juan Francisco Díaz que muchos de ustedes me tuvieron o en programación funcional y concurrente o en discretas o en las dos entonces y esa sería la tercera güey le ha tocado duro ustedes en esta carrera entonces esos son los profesores y tendremos una monitora que en este caso es Laura Moyano ella quería venir hoy pero no pudo venir hoy se presentó un problema de salud eh pero si ustedes van aquí al a la web del curso donde dice profesores y monitora monitoría pues van a encontrar la presentación de ella me imagino que ya la vieron para que sepan quién es cómo es etcétera ella va a venir el jueves en algún momento a presentarse eh presencialmente pues para que la conozcan la distingan eh aquí hay una presentación mía y Jesús que no le gusta entonces nunca está presentando Jesús que no le gusta hacer eso entonces ella va a ser la monitora eh lo primero que le voy a pedir el favor entonces es que cuando entren a la web del curso aquí en aquí en donde entran mejor dicho yo voy a voy a entrar como estudiante para que vean exactamente lo que ustedes ven eso entonces ustedes ahorita les debe salir esto preferencia horario de consulta con la monitora entonces les pido por favor que llenen este o esta encuesta que tiene varias opciones para ver cuál horario de consulta digamos presencial vamos a escoger ya depende de lo que ustedes respondan ahí les diremos cuál va a ser horario de atención de la monitora listo entonces profesor Jesús Aranda profesor Juan Francisco Díaz monitora Laura vamos ya va Gracias.